Traigo las choris fumando ma' Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Báilale, muevele, zumbale, grábale Pózale con el parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he mirado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha tosqueado Toda la choris choris Ando de party en party Moviendo el booty, booty Ando de party en party Toda la choris choris Ando de party en party Moviendo el booty, booty Ando de party en party Pa papi ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi ya se ven lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culo Y si no es en el fistón no, no hay pecs Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniaco Saco lo maniacoana cuando me pega la mo- Le pongo más cornis y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Y la que soporta y me saludan a carelli Toda la choris choris Ando de party en party Moviendo el booty, booty Ando de party en party Toda la choris choris Ando de party en party Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su co- Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la m- Toda completa en su corazón Creo que el amigo o es muy aburrido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Toda la choris choris Ana de party en party Moviendo el booty, booty Ana de party en party Toda la choris choris Ana de party en party Moviendo el booty, booty Ana de party en party